Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Con un monitoreo intensivo a niños y jóvenes menores de 15 años y la vacunación a menores de 5 años, se suma Michoacán a la alerta epidemiológica que mantiene México ante el brote de casos de poliomelitis que se registran en países de África y Asia. Sonríe porque si no van a decir que sí duele. Tú sonríe, amiga. A todas las familias para que los niños reciban esta dosis tan importante de polio. Como decimos, ahorita tenemos una alerta a nivel mundial en el país África, Asia, Pakistán, se están encontrando casos de polio. Entonces es muy importante para nosotros comentarles que es de suma importancia que los padres tomen esta responsabilidad y acudan a llevar a sus hijos para que reciban esta oportunidad de vida, esta oportunidad de tener salud. Aunque México no registra ningún caso de polio desde 1994, un ejército de enfermeras, voluntarios y directivos del sector salud de Michoacán intensificarán las acciones durante la segunda semana nacional de salud para impedir algún brote. En México, en el país, no hay ningún caso reportado para lo que es polio. Hablábamos de la alerta que decimos que hay en otros países. México es uno de los países que se ha sumado fuertemente para lo que son las campañas intensivas. Durante esta semana se aplicarán más de 82.400 dosis de diversas vacunas en el estado con personal que recorrerá escuelas, parques, mercados ambulantes y todo sitio público para que ningún menor se quede sin su vacuna. Una vacuna. ¿De qué? ¿Para qué? Para que no me enfermaré de grande. ¿De qué se puede enfermar? ¿De cáncer? Ahorita la de la polio y ya tiene todas las de la cartilla. ¿Qué es tan importante para la de la vacuna? Pues la verdad para mí muy importante porque más, ahora sí como dicen, más vale prevenir que lamentar. Esencialmente los objetivos de esta campaña es polio, que son la vacuna Saving, que son gotitas vía oral. Vamos a estar aplicando la virus del papiloma, que es otra de las vacunas para las niñas de quinto año de primaria. Enfocando todos los esquemas de vacunación, en lo que es triple viral, que es para sarampión, rubiola y parotiditis, DPT, que es un refuerzo para los niños de cuatro años, rotavirus. Además del esquema de vacunación, durante estas segundas semanas se entregarán miles de sobres de vida suero oral y ácido fólico para mujeres de 29 a 40 años, principalmente en 230 módulos del IMSS del Estado y todas las instituciones de salud pública de la entidad. Con información de Sandra Sáenz, informa, Guasar TV.